El CRIMEN Y LA DICTADURA La autora de American Psycho, 2000, compite en Horizontes, la sección de la mostra dedicada a las nuevas corrientes expresivas, con esta cinta sobre Manson, interpretado por Matt Smith, a quien se conoce por sus papeles en series como Dr. Wu y The Crown. La obra promete una mirada verdadera sobre Manson, uno de los criminales más famosos del siglo XX y líder de una secta hippie en la California de los años 60, cuyos integrantes asesinaron a sangre fría a nueve personas, entre ella a la entonces pareja del director Roman Polanski, Sharon Tate, quien estaba embarazada. Desde la normalidad Mary se aproxima a la figura del psicópata, fallecido en noviembre de 2017, a través de las tres muchachas a las que lavó el cerebro y persuadió de cometer los asesinatos, Leslie Van O'Wooten, interpretada por Hannah Murray, Patricia Krenwinke, Socie Bacon, y Susan Atkins, Mariana Rendon. Las tres de las que viven dos tras la muerte de Susan Atkins en 2009, fueron condenadas a muerte, pero se conmutó a cadena perpetua cuando la legislatura de California abolió la pena capital en 1972. Las cintas se centra en el papel de la psicóloga Carlyne Face, una investigadora que trabajaba con mujeres detenidas y que se esfuerza en hacer ver a las muchachas tres años después de su condena, el verdadero rostro de Manson, hay que continuaban idolatrando. Intenta convencerlas de que uno de los lemas en la comuna de Manson, que yurego, mata tu ego, no era otra cosa que un exitoso esfuerzo por someterlas a su propia voluntad. La directora señala en el documento de presentación del filme que a menudo es reconfortante ver a las chicas de Manson como monstruos, como seres ajenos, excepciones a la normal experiencia humana. Sin embargo, y así trata de reflejarlo en la pantalla, lo más inquietante es su normalidad. ¿Cómo pudieron esas jóvenes mujeres perfectamente sanas cometer esos crímenes? Quería que la audiencia las viera como seres humanos e imaginara, apóstrofe, ¿qué habría hecho ante esa situación? Apóstrofe, ¿qué haría? Crítica a la mostra el francés jaque su diar criticó abiertamente el sexismo en la selección de los filmes en competencia en los grandes festivales de cine y lo hizo al presentar su más reciente filme, The Sister Brothers, con el que concursa en la mostra. Cuando vi la selección de la competencia en Venecia, que era de 20, hombres, contra uno, mujer, la australiana Jennifer Kent, envía correos a mis colegas de competencia pero no encontré un gran eco, explica. Los responsables del festival dijeron que han hecho su trabajo y que cuando están viendo las películas para hacer la selección no se plantean el género de las propuestas cinematográficas. La pregunta correcta no es el sexo del filme, ¿los festivales tienen un sexo? ¿Los dirigentes de festivales tienen un sexo? La respuesta es simple, sí, responde muy firme el realizador, que recordó que desde hace 25 años sus películas van a festivales y no hay mujeres dirigiéndolos. Además, en esos años ha visto siempre las mismas caras, los mismos hombres en diferentes puestos, que cambian, pero siempre están ahí. Eso no funciona, afirma Rotundo. Los comités de selección están marcados por la opacidad, no sabemos quién selecciona, hay que cambiar eso, paremos de reflexionar sobre cosas como el sexo de los filmes, que no tiene sentido, es solo una cuestión de igualdad y justicia, la igualdad se cuenta, la justicia se aplica. Puede que así evitemos aberraciones. Firme en su visión, el cineasta incluso reaccionó al aplauso de los periodistas diciendo, no, no se aplaude, se reacciona.